Melilla ya tiene su centro comercial. Hoy abre sus puertas Murias Parque Melilla con 35.000 metros cuadrados para 65 espacios comerciales. Ayer se llevó a cabo la presentación a las autoridades que pudieron comprobar cómo ha quedado esta gran superficie tras una inversión de 50 millones de euros. Durante su construcción ha generado 1.200 empleos y ahora la previsión es que dé trabajo a 500 personas. El presidente de la ciudad fue uno de los que tuvo oportunidad de recorrerlo y ver de primera mano una inversión que considera beneficiosa para Melilla y tilda como una apuesta de futuro. Su cercanía a la frontera debe servir, asegura, para que España y Marruecos progresen juntos. Y han pensado en Melilla y han irrigado por Melilla y han invertido en Melilla. Y eso es digno de agradecer. Así que gracias por lo que habéis hecho en nombre de todos los melillenses por esta apuesta decidida hacia el futuro. Futuro que va a ser bueno. Yo soy de las personas que creo que siempre va a haber un mundo mejor, futuro mejor. Hace poco hablaba de que Melilla tiene futuro y es verdad, esto es una prueba evidente de que Melilla tiene un futuro. Y Melilla tiene un futuro incardinado donde estamos, con una frontera España-Marruecos, muy próxima, que tiene que ser beneficiosa en ambas direcciones y que tiene que ser pacífica y buena para que todos, todos, marroquíes y españoles, progresemos conjuntamente. Juan José Inbroda confía en que este complejo comercial y de ocio posibilite la evolución de la ciudad, también del comercio del centro y para que los melillenses puedan hacer todas sus compras en Melilla. Que este centro comercial sirva, como bien decía aquí antes, para que los melillenses compremos aquí, que no tengamos que buscar ningún centro comercial en la península y que además el comercio del centro se adapte también y también evolucione hacia arriba al compás de estas técnicas nuevas, de estos modos nuevos que lo único que hacen es conducir al progreso y ante los cuales nadie a nadie se puede poner a pararlo porque estaría poniéndole puerta al campo. Gracias. 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 Gracias.